Facundo Meina, jugador, ex jugador de River, ex jugador de Talleres, jugador de Lens de la primera división del fútbol francés, fue detenido ayer el sábado 25 en el día de Navidad, fue detenido por la policía francesa después de haber sido denunciado por su pareja de haber sufrido violencia. Todo ocurrió entre el 24 de la noche y las primeras horas del 25, donde además se ve que fue como la gota que rebalsó el vaso porque los hechos de violencia se venían suscitando con anterioridad y sobre todo lo que denuncia la novia es que estos hechos de violencia habían sido premeditados. Lo cierto es que en algún momento en la cena, en el festejo navideño, hubo un cruce, hubo una diferencia, una discusión que terminó en violencia del jugador para con la novia, por eso hoy está custodiado, dio declaraciones ya en la policía francesa e inmediatamente quedó detenido el ex jugador de Talleres y de River hoy militando en el fútbol francés. Habrá que ver qué va a pasar, mientras tanto está bajo la custodia de la policía por violencia de género.